Después, Patito Sáenz, él consiguió todos los materiales a través de la Iglesia Católica. Entonces, en conjunto con toda esta gente... O sea, ustedes habían... él necesitaba gas, concretamente en su vivienda. Y se juntaron varias personas. ¿Quiénes participaron? Yo, que hacía la mano de obra, Adrián Andurán, que ponía el plano y la firma. Y Patito Sáenz se sumó para conseguir ayudarme con el tema de los materiales. Yo, respaldado siempre por la Iglesia donde yo me crié. Adrián Andurán, respaldado por su Iglesia donde él asiste. Y obviamente, Patito Sáenz, respaldado por la Iglesia Católica, porque fue la Iglesia Católica que puso los materiales. O la que llevó el pago de los materiales. Entonces, un montón de gente que lo hacía en forma solidaria, anónima, sin... Sin ningún tipo de interés. Sin ningún tipo de interés, sin presentar ninguna bandera política. Más allá de que cada uno tendrá su inclinación, como la tengo yo, políticamente. Pero esto era totalmente fuera de eso. Porque era solucionar una necesidad real de alguien vecino nuestro, que tiene una criatura chiquita. Y creo que todos los que tenemos niños sabemos lo que significa no tener el gas en la casa hoy en día. Entonces, da bronca por ahí que vos salgas y escuches algunos que se quieren hacer los héroes. Que le vamos a cumplir el sueño a Pipo. No le está cumpliendo ningún sueño a nadie. Está colaborando, pero sería bueno que lo haga como lo hicimos nosotros. En forma callada, sin tener que salir a levantar ninguna bandera política ni nada por el estilo. Esas cosas enferman a la sociedad porque después no conseguís que nadie te colabore. Porque esta clase de gente así que tratan de utilizar en los momentos esos para vanaglorearse de algo que no hacen. Es cierto, sí, de que él colaboró con ellos. No sé cómo hicieron, consiguieron una cocina para terminar de instalar el gas. ¿La obra está terminada? La obra en sí está terminada. Lo único que falta es hacer la colocación de una cocina, fijarla en su lugar. Faltaba colocar unas rejillas de ventilación y dar la inspección con camusi. Igual que eso del lunes tiene gas. No, no iba a tener este lunes ni gas ni este miércoles porque es feriado. No va a tener gas el otro lunes seguramente hasta que no pongamos las cosas en condiciones nosotros. Yo soy el que está trabajando ahí. Yo soy el que me puse. Y no lo hago por una cuestión de que yo no quiero que me diga nada. Mira que vos, no, no, no. Yo no necesito que nadie me dé pergaminos de nada. Acá nosotros lo estábamos haciendo sin que nadie se enterara. Por una cuestión de ver la necesidad a nuestro pueblo y ver la necesidad de... Y darle una solución, no ver la necesidad. Si ves la necesidad tratemos de darle una solución. Pero sin usar tintes políticos ni nada por el estilo. Entonces da bronca cuando vos ves una cosa por el estilo que utilizan a Pipo para hacer este tipo de cosas. Y yo no lo voy a permitir. Con el trabajo de la deuda gente que esto venga a la quererse, van a gloriarnos. Y utilizar políticamente a una persona que está ante una necesidad, ¿no? Sí. Y eso es lo que más bronca da. Eso es lo que más bronca da. Entonces, para que la gente sepa, el trabajo ya estaba hecho. Faltaban algunos detalles que hacía un tiempo que se había quedado. Yo, cuando se fue el cura de acá, nosotros nos quedamos un poco sin de dónde sacar materiales. Por eso nos habíamos atrasado un poco en el tiempo. Pero yo me había comprometido con Pipo que él iba a tener gas. Pero bueno, no sé por qué se dio así. No sé en qué circunstancias se dio, sinceramente. Simplemente yo lo que quiero es aclarar esto. Que no es tanto así como se dice que vienen a hacerse los héroes, que le vamos a cumplir el sueño a Pipo. Está bien que colaboren, pero hagan lo callado a la boca. No vengan a ponerse... Claro, porque lo que hicieron, tengo entendido, yo no tengo, honestamente no miro el Facebook de Cristian. Pero tengo entendido que publicó un video en el cual él precisamente le hace agradecer a Pipo. Y también habla de cumplir un sueño y todo, siempre con una autorización política. Es así, es así. Por eso es que yo solo hablo. Porque no me hubiese interesado que si él venía y hacía la colaboración, le hubiese estado de 10. Pero sin hacer ningún uso de tintes políticos, porque nosotros no lo hicimos. Más allá de que nosotros teníamos una institución política. Pero este era un hecho solidario. Hecho por gente que no tiene nada que ver con la política. Estaba el apoyo de las iglesias. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Toda la iglesia evangélica, la iglesia católica, todos unidos para, en este caso, apoyar de manera silenciosa. Y con un precepto de que tu mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que da bronca. Si no hubiese dicho callado la boca, venía, colaboraba, sin hacer la payasada de esas que hicieron, hubiese quedado de 10. Pero lo que da bronca y enferma es esto. Que hagan, que quieran usar eso con fines políticos y que... No, no es así. No es así. Por eso es que salgo a hablar también. Porque si no, tampoco me hubiese interesado. Pero por eso es que voy a salir a hablar y voy a salir a desmentir que no. No es tan así que vienen a cumplir un sueño. No, mentira. ¿Qué sueño? Si los que vimos la necesidad real y los que nos pusimos a laburar con eso fuimos nosotros. ¿Ellos aportaron una parte? Sí, aportaron una parte. Pero no es que vienen a cumplir un sueño ni nada por el estilo. Están aportando algo a una buena obra, pero que no lo hagan con un fin político. Que lo hagan con un fin solidario. Si lo hacen así, pero bienvenido siga y los felicito. Pero cuando vos te das cuenta que te lo están usando o están usando la necesidad de una persona con un fin político, eso no es así. Porque toda la gente que está ahí atrás se siente afectada. Toda la gente que no quiso nunca que se la nombrara ni nada por el estilo, se siente mal. Por esta gente que daña, solamente daña. Es lamentable que ocurran estas cosas, ¿no? Yo te agradezco, Quito, por acercarte aquí, aclarar esta situación. ¿Cuándo podría llegar a tener amén de esta situación? Sabemos que ustedes priorizan la urgencia de la familia, de la niña de Pipo, que es una niña pequeña. ¿Cuándo podrías llegar a estar, aunque también depende de la autorización de Camusi, pero vos que tenés experiencia en lo que es el trabajo de gas y los tiempos de autorización, ¿cuándo podrías llegar a tener gas, Pipo? Estamos esperando para poder ver si este lunes tenemos suerte de poder dar la inspección. Este lunes o el miércoles, casi seguro. Este lunes o el miércoles. No nos falta nada ya. Pero si no es el lunes, es el miércoles que ya Pipo, si Dios quiere, va a estar con el gas en su casita. Igual que otra de las cosas, es un video mentiroso porque en la casa de Pipo está el calefactor colocado. Hicieron el video de toda la casa y no hacen el video, no pasan, que está el calefactor colocado. Entonces vos te das cuenta ahí que hay gente que está haciendo daño. El calefactor está colocado, está toda la cañería terminada, la inspección de cañería descubierta, que se llama la primera inspección que nos hace Camusi, está hecha. Nos falta solamente la inspección final, que es con todos los artefactos colocados. Y bueno, haciendo la inspección de hermeticidad, ya con eso estaríamos. Si nos dan la inspección el lunes, el martes tendría gas. Y si nos dan la inspección el miércoles, el jueves Pipo tendría gas. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, José, por el espacio y por permitirme aclarar esto. Que en realidad, yo con este chico no lo conozco, no tengo nada contra él. Pero sí me enferman las situaciones que se dan con este tipo de cosas. No lo voy a permitir, no se lo voy a permitir ni a él ni a nadie. Que se juegue con la necesidad de la gente y con el trabajo de otra gente que lo hace de forma solidaria y que lo hace calladamente. Bien, gracias. Bien, así tenemos entonces a Sergio Almedo, o Quito, que es gasista y había aportado su trabajo junto a un grupo de gente para...